Gambeteros, CR7 recibe un duro castigo por sus desplantes en el Manchester United, pero arranquemos hablando de Fede Valverde. Recordemos que a inicio de temporada Carlo Ancelotti dijo que si Valverde no metía por lo menos 10 goles, se retiraba, dejaría de entrenar, pues tenía confianza plena en que el pajarito se iría directamente a la élite del fútbol y esta temporada era la ideal para dar el salto definitivo. Si uno no eres capaz de marcar menos de 10 goles en una temporada, yo tengo que romper mi carnet e irme de pensión. Sin embargo, parece que Ancelotti no debe preocuparse, pues Fede lo está salvando del retiro. El jugador ha marcado en tres partidos seguidos, el anterior contra el Celta, además de haber visto puerta contra el Barcelona y el Elche. En total esta temporada seis goles, cinco en Liga y uno en Champions. Parece que Carleto no tendrá que romper su carnet. Arranquemos con nuestra sección de notas rápidas. Nuevo fichaje del Chelsea. De acuerdo a la Gaceta de lo Sport, el Chelsea ya está en contacto con Adrien Raviot. Al francés se le vence contrato esta temporada y los blues corren con ventaja para ir por él. Adrien se ha vuelto vital para Allegri, pero la Juve no lo quiere renovar, así que lo dejarían ir y podría llegar gratis al conjunto azul. ¿Creen que sería un buen fichaje para el equipo de la Premier? Reunión por Mbappé. Y ya que hablamos de la Premier League, el medio RMC Sport asegura que el interés de Liverpool por Kylian Mbappé es serio. Tanto que el dueño de los Reds había concretado una cena con la familia del jugador para hablar de su posible futuro en Anfield. Es claro que el PSG no lo quiere dejar ir, pero que el mismísimo John Henry viaje directamente a Francia para un encuentro personal con el futbolista, da mucho de qué hablar. PSG se cae a pedazos. Y ya que hablamos del PSG, además de que el mismísimo dueño de Liverpool le quiere robar a su estrella, el equipo está viviendo un momento terrible, al que la EFI acuseó de chantaje y enfrenta cargos criminales. Además, el PSG Gate, donde se filtró que el equipo pagó para atacar a sus jugadores en redes, muy al estilo del Barcelona de Bartomeu. Los clanes que están formando en el vestuario femenil tras los brutales ataques que recibió la jugadora Keira Hamraoui, Neymar está en un juicio actualmente. ¿Cómo saldrá París de esta? Nuevo destino de Joao Félix. Por lo menos sabemos que los ánimos del PSG para seguir fichando no se han acabado, pues en París van en serio por Joao. El equipo del Parque de los Príncipes está consciente de que Joao no se quiere quedar en el Atlético de Madrid, y según informa el diario ASS, ya están en tratos para llevárselo este mismo invierno. Joao ha tenido que recurrir a ayuda psicológica para poder sobrellevar su tiempo en el Atlético. Así que sí, sí querría salir ya. Sin embargo, París no está solo en la poja, pues el Bayern está en la fila por el portugués. La Liga puede detenerse. Así es, la Liga Española puede entrar en huelga. Javier Tebas se reunió con varios presidentes de clubes de Primera y de Segunda División debido a la preocupación a la nueva ley del deporte que pone en peligro la competición española, pues facilita la proliferación de proyectos externos, como pueden ser el proyecto de la Superliga Europea, ya que habilita y permite tramitar licencia a un club para que participe en una competencia fuera de UEFA y FIFA. Y claro, los clubes que sí están contentos con esta ley son el Madrid y el Barcelona. Tebas ha propuesto parar todas las competencias como huelga si esta ley llega a pasar. Gambeteros, como ya les contamos fresquito en el Gambenews de anoche, Cristiano se fue del partido porque lo levantaron a calentar y no lo utilizaron. Ahora se reporta desde The Athletic que Cristiano no se fue al vestidor, se fue directo a su casa. El castigo ya se hizo oficial. El delantero de 37 años no formará parte de la convocatoria contra el Chelsea. Esto lo informó el propio Manchester United en un comunicado de su página oficial. El futbolista ha sido relegado por su actitud y también se arriesga a una multa económica. Pero sobre esto aún no se sabe nada. Aunque aquí Gambeteros lo hemos escuchado en sus comentarios en las Gambetictas y en TikTok y en el Gambenews de ayer. Y estamos de acuerdo con ustedes. Lo de Ten Hag también es una falta de respeto para Cristiano. Un día dice que no lo mete porque lo están goleando. Y ahora no lo mete cuando van ganando. ¿De qué se trata? Y más importante, ¿qué debería hacer Cristiano Ronaldo con esta situación? Los leemos en los comentarios.